... Bien, Sores. Ahora paga. Conoce al flaco, les ama. Dicen que está en Valencia. Le robaron una moto y juró que la va a recuperar sin la ayuda de nadie. ¿Haces negocios con él? Le ofrecí entrar y nunca quiso. No me voy a arriesgar con el ácido que deja poco, me dijo. Cuando dijo eso, ¿ya habían matado al niño Valderrama? Sí. Hace unos días que había parecido muerto. ¿A qué le mete el flaco? A todo. También al perico. ¡Epa! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jugio, me diste, no jodas! ¡Jugio! 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 ¿Cuándo se quería robar mi moto? Vale, se quería robar mi moto. ¿Cuándo se quería robar mi moto? Vale, se quería robar mi moto. Nombres. Quiero nombres. Hay dos que andan siempre en llave. Coco Benavides y Luis Peñalba. Son el billete. Y está Belén. ¿Usted no conoce a Belén? En definitiva, somos un ejemplo de comprensión y diálogo entre madre e hija. Tenemos los mismos gustos. Pero tú te pasas. Yo no. Mi amor. Usted es bella todavía. ¿Verdad que mi hija es bella? ¿Pero qué le queda a un esperpento viejo y seco como yo? No, 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 no. Enciende otro. Esta chichara no llegaba nunca. Ve. Todos creen que me lleno de plata vendiendo la malanga. ¿No se dan cuenta que la mitad de lo que llega se lo sumó a mi mamá? Siempre está hasta el culo. Bueno, ¿y qué esperamos? Ya los conocemos a todos. Todos fumones. Espera. Quizá falta algún invitado más. ¿Y ese? Yo no lo conozco. ¿Y tú? Tampoco. A lo mejor vive arriba. ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? Yo no lo conozco. ¿Y ese? Yo no lo conozco, ¿y tú? Tampoco. A lo mejor vive arriba. Bueno, entonces vamos a ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Policía. Abre y quédese junto al intercomunicador. Espere órdenes. Ya le avisaremos en qué apartamento vamos a estar. A ver. Qué casualidad. ¿Venía para acá? Abre los maletines. El otro. Te estás enterrando, príncipe. Este procedimiento es ilegal. Fui a cobrar un negocio. ¿Sabe quién soy yo? Nicolás Hernadas. Falsos. Más de un millón en billetes falsos. Lo compraste en Cúcuta. No te bastó con meterle a la mafafa y compraste dinero falso. Puedo fumar, príncipe. ¿Te imaginas, cretino? Que por ser hijo de quien eres, te vas a salir con la tuya. Le aconsejo que me suelte. Yo sé lo que quieres decirme, pero yo me cago en tu consejo. Mientras dependa de mí, te voy a tener en la cárcel, a pesar de tu papi. De todos modos, le aconsejo que me suelte. Y algo más. Un niño secuestrado y muerto. ¿Ah, sí? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué está pasando? Me informaron que tu hijo también está detenido. Sí. ¿Y al ministro qué hace? Ofreció hacer lo imposible, pero según la PTJ, los muchachos están sumamente comprometidos. ¿Qué hacemos? Bueno, lamentablemente nosotros no estamos mandando ahora. Pero supongo que ustedes quieren gobernar a partir del año próximo. ¿Y para qué citamos esta reunión? Para decidir el aporte que vamos a hacer para la campaña electoral. ¿Quieren aporte? Pues sí, queremos aporte. Pues lo tendrán. Pero hagan algo por nuestros muchachos. ¿Conoces o no a Nicolás Hernández, hijo? Muy buen mozo. No te hagas el gracioso. Están juntos en el negocio. No, no. Entonces tú le debías a él. Yo. ¿A quién le debían 200 mil bolívares por coca? Yo. Sí, tú y tu amante Luis Peñalba. ¿A quién le debían? ¿El flaco Lezama? ¿Quién es ese? Ah, tú no conoces al flaco Lezama. Yo. ¿Qué es lo que tú has dicho? ¿Ah? ¿Qué es lo que tú has dicho? ¿Usted pudo comprobar que no estaba explicado en el caso de Anderra? No, yo vine aquí como testigo. Yo no sé nada que ver. ¿Por favor, por favor? ¿Se vino como testigo? No, 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 no. No, 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 no Estaba en una buena...